Música Frente a mi lado te encontras Pérdizcame si es verdad La realidad me jala Cuando quedas sin palabras Ouch, we made love on a couch Ouch, Maccafe y otro brown Si supieras cuánto tiempo tengo Si supieras cuánto tiempo tenes Nunca hubieses, nunca hubieses Prestar tu play Ouch, we made love on a couch Ouch, Maccafe y otro brown Lo hicimos en el sofá Y ahora quiero quedarme Ah, 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 ah En mi cuento